Amigos del YouTube, los saludamos nuevamente en su canal, su canal Amigos de los Hermanos Jiménez Reguera. En esta ocasión vamos a ver un poco cómo se trabaja la celigrafía. Esto lo vamos a ver paso a paso, lo principal, queremos que ustedes se den cuenta cómo imprimimos aquí, todo es manual. Para empezar, tenemos nuestros marcos que en algunos lados le conocen como chablón, en algunos otros como bastidores. Es lo mismo, en este caso, para el textil, para la tela, ocupamos una malla de 62 hilos por centímetro o de 77. Es una malla abierta y permite que la tinta pueda pasar bien y la impresión pueda ser pareja y no se vea bien pintada de un lado y mal de otro. En esta ocasión tenemos una impresión que es a tres colores. Estos colores se imprimen uno por uno y después del tercero ya vemos el resultado de lo que sería esta impresión. En otro canal más adelantito nos daremos el tiempo para poder explicarles cómo hacemos el revelado, cómo hacemos el tapado y cómo preparamos las tintas. El nombre de las tintas, los raseros, que en este caso sería la herramienta o el material para trabajar este tipo de escritoría. Bien, pues me adelanté un poco para hacer el registro y no se les hiciera tan tedioso este video. El cliente en esta ocasión nos ha pedido un diseño de una tortillería. Pues obviamente le metimos el color amarillo relacionado con lo que sería el elote o el maíz. Con un rasero y con la tinta vamos a jalar hacia nosotros con fuerza y poniendo presión a un rasero inclinado para que podamos imprimir el color o pintar. En este caso, que ya hice algunas pruebas, vemos cómo tenemos un poco de verde que es de otro color. Esto no importa mucho porque sobre este va a caer el color que es. Ya vemos aquí lo que es el color amarillo. Vamos con el segundo paso que es un morado. Este morado obviamente preparado al tono y al gusto del cliente. Ahora, nuevamente inclinamos nuestro rasero. Tenemos presión en ambas manos y jalamos hacia nosotros. Levantamos y vemos cómo ya se le va dando forma a lo que viene siendo el diseño. Y por último, tenemos el verde. De igual manera jalamos. En este caso, doy dos pasadas para asegurarme que la tinta pasó bien. De esta manera es como imprimimos y este es el resultado de la impresión. Bien, una vez impresa la playera con las respectivas tres tintas que lleva, vamos a curar, vamos a secar, vamos a planchar. Como me gusta llamarle. Dividimos hacia la plancha. Esta obviamente, mientras hacemos el video, la puse a calentar a una temperatura a menos de 150 grados, pues porque aquí el lugar donde nos encontramos, pues es un poco caluroso. Por ello es que con esto está bien. Dependiendo del lugar o la región donde ustedes se concentren, pues es la temperatura que se le van a dar para que nuestra prenda pueda tener un curado perfecto. Bien, después de aproximadamente 30 segundos que yo le doy a esta temperatura, nuestra prenda tiene que quedar totalmente curada. Una vez seca, nosotros podemos tallar y vemos que la tinta ya no se desprende. Ojo, es importante también saber que si no secamos, nuestra tinta puede manchar la de más prenda, puesto que esta se mantiene fresca hasta pasar por cierta temperatura. Y es así mis amigos, como les hemos dado una pequeña demostración de lo que viene siendo la serigrafía impresa o la serigrafía manual. Y la dejamos con nuestra amiga. Damos gracias a la cinta y aquí concluimos el video de hoy. Y damos gracias a Imprentas Armandos por prestarnos sus aparatos para poder concluir con este video. Y damos gracias a nuestro invitado de honor que ahorita les explicó, Jusiel. Gracias. Adiós. Si les gustó el video denle like, suscríbanse y comenten. Like, bye.